La ciclovía en su tramo de las delegaciones federales de la CEDESOL y el centro SCT es un gran estacionamiento y así se puede constatar diariamente en que muchos funcionarios y público en general que acuden a arreglar o trabajar en estas dos dependencias estacionan ahí sus unidades sin el menor recato e importarles que estén obstruyendo el libre tránsito de los pocos ciclistas que aún persisten en ejercitarse por esta área que fue creada exprofeso para ello pero que por diferentes circunstancias principalmente la falta de mantenimiento hacen que muy pocas personas la utilicen es quizá por ello que a simple vista se constata que la ciclovía es poco utilizada en que los automistas consideran que ésta ya no existe y al no encontrar un lugar de estacionamiento en los alrededores de las delegaciones optan por dejar sus unidades en sitios prohibidos hasta por horas además estos incrementan no existir ninguna vigilancia de autoridades de tránsito municipal que pongan en orden a los operadores de las unidades como así se puede constatar con imágenes de miguel cerda rcg noticias carlos castillo borja y